Saludamos a Carlos Chenivar, es docente, especialista, licenciado, responsable del área de computación en la Universidad Nacional del Sur, científico del CONICET, bueno, una eminencia que tiene Bahía Blanca, y vamos a hablar sobre estafas. Estafas y fundamentalmente lo que está sucediendo en gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, hay un caso específico en Bahía y fundamentalmente en algún otro distrito de la provincia de Buenos Aires sobre estafas piramidales. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias también por atendernos. Bueno, Carlos, ¿podés llevar al llano lo que está sucediendo con este suceso? Bueno, básicamente lo que ha pasado en los últimos dos, tres días es que se ha popularizado el hecho de que hay una aplicación que se empezó a difundir que es básicamente asociada a una empresa donde se puede invertir en criptomonedas y obtener una rentabilidad sorprendente, digamos, ingresando con mil dólares este año, uno tiene un millón de dólares el año que viene, bueno, promesas de ese tipo, y ante estas perspectivas de retorno de inversión, mucha gente, bueno, se ha sumado y ha sumado amigos, y bueno, lo que está escondido detrás de todo eso es aparentemente una estafa piramidal. Contanos, sé que estuviste analizando, observando este caso en particular, el accionar de los dos actores polacos. Sí, bueno, justamente uno cuando empieza a atar cabos, esto es, digamos, cuando aparecen las situaciones de una persona que viene y nos ofrece dólares para vender porque tiene un negocio que no lo puede cerrar, y uno empieza a sospechar de alguna manera cuando hay cierto accionar raro. En este caso hay dos personas que el año pasado se presentaron en un hotel muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires diciendo que eran representantes de la empresa y venían a desembarcar en Argentina, y bueno, terminó resultando ser que esas dos personas eran actores polacos de reparto, que a su vez dicen que fueron contratados justamente para promocionar la empresa, haciéndose pasar por ejecutivos, y dicen que fueron estafados también, que no les pagaron lo que estaba pactado. O sea que son muchos motivos para que uno empiece a sospechar de que hay algo realmente raro. ¿Y cómo llevan adelante la maniobra? La maniobra básicamente es a través de una aplicación que yo ayer escuchaba el análisis justamente de un especialista de seguridad informática que comentaba que, bueno, la aplicación en primer lugar es una aplicación que no está disponible en Play Store ni en el repositorio de Apple, donde ya hay ciertas auditorías de control, de alguna manera cuando uno descarga una aplicación que está certificada, por decirlo así, uno se puede quedar tranquilo de que no hay cosas raras. Acá es una aplicación trucha, por decirlo así, de manera corriente, que tiene acceso a todo el control total del teléfono. Es decir, toda la información que está en nuestro teléfono queda de alguna manera disponible para que la aplicación haga lo que quiera. Y la maniobra básicamente consiste que a partir de esa aplicación yo puedo ir invirtiendo en criptomonedas, tener una especie de oráculo que me brinda resultados. Hay una mujer que la llaman la china, que dice en cierto momento qué acción hay que hacer, si comprar o vender. Y lo que las personas perciben es que van teniendo una rentabilidad, digamos. Uno ingresa, para decirlo de manera general, uno pone un peso, recibe al otro día dos, pone dos pesos, recibe cuatro, y con cuatro recibe ocho. Y en el momento en que dice, bueno, voy a poner 500, después aparece el problema de decir, bueno, ahora yo no te puedo dar el dinero en este momento porque hay que esperar a otro inversor. Y va a haber un momento que de alguna manera eso se corta, ¿sí? Y desaparece el dinero que está dando vueltas, porque así funcionan las estafas piramidales. Ha habido casos como el de Generación Zoe, el famoso caso de Cositorto. Y, bueno, cuando aparecen los damnificados, después ya es tarde para lágrimas. Claro. Chicos, si tienen alguna consulta. Y en ese sentido, ¿cuál es el primer dato que tiene que llamar la atención? Bueno, el primer dato que llama la atención, digamos, es que cualquier oferta que promete ganancias descomunales, a partir de, por decir así, en todo lo que es criptomonedas, vale la pena aclarar una cuestión, las criptomonedas no tienen la culpa de su existencia, no tienen la culpa de que esto sea una estafa. O sea, no es que las criptomonedas sean sinónimo de estafa, sino que la criptomoneda encierra el hecho de que es una especie de juego de suma cero. Si yo gano de alguna manera en cripto o en una inversión, hay alguien que está perdiendo. Entonces, la sospecha de estafa aparece por el hecho de que acá aparece alguien tan generoso que me dice, te voy a dar la receta para que vos hagas un montón de dinero muy rápidamente. Y la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué yo voy a beneficiarme a costa de quién? O sea, todos los demás son tontos y yo soy el único vivo que obtengo ese gran retorno de inversión. Entonces, esa sería una posibilidad que no es la realidad. En realidad, todo esto explota justamente el hecho de que mucha gente desconfía a veces del Estado o del sistema financiero y las personas que ofrecen este tipo de cosas aparecen como una especie de personas que nos vienen a salvar o que nos vienen a iluminar sobre cómo hacer dinero sin trabajar. O sea, es una historia que se ha repetido mucho a lo largo de los años. La empresa se llama Rainbowex, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que en la localidad de San Pedro hay aproximadamente 20.000 habitantes que están en alerta. Porque creo que es el 40%... De 70.000 habitantes que tienen en la localidad. El 40% de la población ingresó a este sistema. Sí, exacto. Lo que sucede también, hay una cuestión... Mucha gente dice, bueno, yo ingreso, hago algo de alguna manera y me voy, gano un poco y después me voy. Pero justamente el gancho de este tipo de situaciones es un poco explotar lo que es la codicia humana. De obtener una ganancia, aparte asociado a algo que es totalmente opaco. ¿La ganancia es inmediata, Carlos? La ganancia... Yo no conozco los detalles de cómo funciona el sistema de trading y de obtención de ganancias, pero entiendo yo que es suficientemente inmediata como para endulzar a la persona. Para generar confianza. Digo, bueno, vendo mi auto y pongo toda la plata acá y dentro de una semana me compro un coche nuevo. Así que tengo 10%, 20% más de dinero. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se denuncia algo que pareciera más abstracto que concreto? Sí, bueno, esta es una complejidad, digamos, asociada a que esto no es un fraude a simple vista, porque de alguna manera, uno puede decir, cada persona que interviene por sí sola está de alguna manera ante una situación donde está por libre voluntad eligiendo hacer algún tipo de inversión y obteniendo una cierta ganancia. El problema es que el esquema de cómo eso se genera implica necesariamente de que la mayor parte de los involucrados van a ser damnificados, va a ser gente que va a perder plata. Y que van a dar su consentimiento. ¿Cómo? Que van a dar su consentimiento en el momento de aceptar términos y condiciones cuando entran a la aplicación. Y sí, 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 pero yo creo que incluso el, digamos, todo esto que está funcionando acá no interviene la Comisión Nacional de Valores, que aparece como entidad regulatoria cuando hay accionar financiero, no interviene la FIP, digamos, hay una serie de elementos extraños que hacen pensar, uno dice, bueno, todo esto es clandestino, es como jugar en la quimiela clandestina y después querer reclamar que no me van a pagar lo que corresponde que me tenían que pagar. No existe ningún mecanismo de garantía de que las cosas vayan a funcionar, por lo tanto, si uno después resulta estafado, no puede decir, bueno, yo hice todo lo que correspondía o estaba en el marco de la ley y es todo ilegal. Carlos, perdón. No, no, perdóname, Julieta, lo que iba a decir es, únicamente van ahí en cana a estas personas, pero la devolución, olvídate. Claro, pero además en la aplicación, yo ayer justamente escuchaba a este experto de ciberseguridad de una empresa de Buenos Aires, la aplicación se conecta con servidores que están en China, todas las transacciones de alguna manera, al ser en criptomonedas, también tienen cierta opacidad, porque no permite la trazabilidad, de forma tal que están creadas todas las condiciones como para que si de un momento a otro desaparece todo lo que, la plata que uno puso y demás, no hay manera de rastrear a los responsables. Es básicamente el contexto. Esta metodología de cripto, de trading y todo esto que estamos hablando, ¿se está viendo en Bahía? Sí, yo ayer con un par de personas con las que hablé, justamente me decían, sí, yo puse algo de dinero para ver cómo es que esto funciona, para ver qué es lo que pasa, lo comenté con allegados, con amigos, bueno, todos conocen a alguien que de alguna manera se metió en esto porque termina siendo algo que es un poco seductor, ¿sí? Desde la perspectiva de que en un momento se usó el llamado telar de la abundancia, ¿sí? Cuando apareció el telar de la abundancia se lo ligó, por ejemplo, al movimiento feminista. O sea, el argumento era si sos mujer y te sentís empoderada, entonces esta es una manera de hacer dinero que, bueno, tiene que ver con la energía y con un montón de cosas que eran totalmente un fraude, digamos, pero el fraude se apoyaba de alguna manera en un discurso pseudo-feminista. Era el gancho. Y acá en este caso están usando un tema de moda, que es el trading, para decir, mirá, en esto acá hay algo que nadie quiere que sepa, pero en realidad podés tener mucho dinero, yo te voy a ayudar a lograrlo. O sea, todas las características que tiene una estafa para seducir a las personas a partir de la codicia, ¿sí? Básicamente, que es ganar rápidamente dinero sin trabajar. Ahora, una consulta más, Carlos. Carlos Chenivar con nosotros está hablando, nos referimos al director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Carlos, ¿vos te podés retirar antes de tiempo? Digo, vos ingresás, tenés alguna mínima ganancia, como decíamos, alguna ganancia y el sistema hace que te vales. Ahora, ¿la retirada cómo es? La retirada, entiendo yo, te podés retirar antes de tiempo, o sea, yo no conozco, no lo he usado en la aplicación, lo que sí he analizado es la parte de todas las transacciones, cómo funciona y la parte de la implementación, por decir así. Hay que pensar que no es aconsejable, de alguna manera, dado todo este contexto, hasta que la situación no esté más clara, hacer ningún tipo de movimiento de inversión ahí significativo. Es decir, porque está planteada la aplicación de manera tal que la persona sí le digan, pusiste 10 pesos, al otro día tenés 12 pesos, lo querés retirar, te lo llevas. Pero porque hay otras personas que de alguna manera pusieron 100.000 y los dos que yo me estoy llevando de ganancias salen de los 100.000 que puso otro. En algún momento todo eso se cae y en el momento en que se caiga se va a caer con todo el dinero que esté dentro. Entonces, ¿cómo está implementado el detalle de cuándo uno se retira, cuándo se va? Yo creo que tampoco es muy conveniente jugar con la idea de decir, vos podés entrar y a los dos días te vas y entonces aumentás la cantidad de tu dinero. Los simuladores un por otro, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí. Porque realmente esto está muy bien armado como estafa y justamente una cosa que leí también, hablaban unos psicólogos acerca de por qué en Argentina hay tanta predisposición a que este tipo de cosas sucedan y en parte tiene que ver a veces con cierta idea de que, bueno, todo lo que es control o lo que es regulación de alguna manera esconde una especie de sistema que contra el Cruz no tiene que luchar y estas personas que aparecen con estas dotes de iluminación de decir, bueno, cómo ganar dinero rápidamente, cómo hacerse rico rápidamente, bueno, no tienen que dar y sospechar. No, no veo fallas en la lógica igual porque el argentino de por sí no confía en su moneda, no confía en su sistema financiero. Claro, exactamente. Y además hay mucho dinero que a veces las personas tienen de manera no declarada, ¿sí? por las características que tiene la Argentina, la cantidad de dinero que hay fuera del sistema financiero y dicen, bueno, lo pongo en criptomonedas, nadie se entera de que estoy poniendo ese dinero, obtengo una ganancia, después me la transfieren. Bueno... Claro, nadie regula, pero ni para lo bueno ni para lo malo. Exactamente, sí, sí, sí. Pero en este sentido es muy hábil del lado del que organiza la estafa y también tiene que saber en qué momento retirarse, ¿sí? Claro. Te hago una pregunta más, Carlos. No, una consulta más, más allá de este tema, no quiero dejar de lado tu mirada. En el día de ayer, el gobierno, la Comisión Nacional de Valores, emitió una normativa donde menciona que los chicos de... a partir de los 13 años podrán invertir en el mercado de valores. ¿Qué mirada tenés? Sí, y justamente también ese aspecto es... la pregunta sería cuál es el objetivo de eso. ¿Cuál es el objetivo? Y en época donde hablamos de la ludopatía, ¿no? Sí, 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 sí. Ayer una persona lo resumía justamente en dos frases, decía, jugar en apuestas de casino online es malo, pero jugar con acciones y bonos es bueno, ¿sí? Entonces aparece un concepto ahí medio extraño, da mucho para hablar, pero básicamente no es algo que propicie justamente la cultura del trabajo.